La emisión de TN23, Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Qué feo tengo el pelo. Ryan Jiménez queda bajo arresto domiciliario a cambio de una fianza de 1.5 millones de dólares en el caso de corrupción en la FIFA. Presuntos implicados rinden declaración en segundo día de audiencia sobre caso de fraude en Lago Amatiblan. Vecinos protestan para pedir a las autoridades dar marcha atrás en incremento al servicio de agua. Colegio de Abogados culmina votación para elegir a magistrado ante la Corte de Constitucionalidad. Implementarán plan operativo contra la violencia a nivel nacional. En internacionales, Hillary Clinton cada vez más cerca de la nominación demócrata al ganar en siete de los dos estados que votaron en el supermárdeno. ¿Qué tal? Saluda Corina Ardón. Damos inicio al detalle de las noticias. El abogado defensor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti indicó que no es el momento adecuado para que su defendida rinda declaraciones en la audiencia sobre el caso Amatitlán. Previo al inicio de la audiencia de primera declaración por el caso de Lago de Amatitlán, el abogado defensor de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Elías indicó que su patrocinada no declararía, pues creían que no era conveniente hacerlo. Sí, yo creería que el momento procesal, como ya bien lo indicaba, va a llegar. En este momento recordemos que son indicios los que exige la ley para poder llegar a proceso penal a una persona. Y creemos que en este momento no es conveniente. Pues mire, nosotros hubiéramos querido, pues tal vez la formulación de que esos indicios que habla la ley hubieran sido un poquito más concretos. Sin embargo, escuchamos el día de las imputaciones, para todo es lo mismo. Y recordemos que la ley es individual. La conducta de cada una de las personas tiene que velar porque sea individual. Y la conducta antijurídica de ella, pues a mi parecer y a criterio de la defensa, no encaja dentro de las actuaciones que ella ha tenido durante el tiempo que estuvo como vicepresidente. La ex vicemandataria ingresó al juzgado de Villanueva aproximadamente a las 8 de la mañana con 25 minutos, pese a que estuvo en el interior de un vehículo del sistema penitenciario desde aproximadamente una hora atrás. Fíjese que yo creo que son protocolos, lo mismo pregunté, son protocolos de parte del sistema penitenciario. No han venido todas las partes, todas las personas que se encuentran detenidas. Yo creo que los espacios no son suficientes, por esa razón yo creo que no va a descendir. Roxana Valdetti era acompañada de cinco guardias mujeres del sistema penitenciario e ingresó directamente a la sala de audiencia. Para TN23, con imágenes de Deni Zacarías reporta, Julio Hernández. Por su parte, autoridades del Ministerio de Gobernación descartaron mantener algún tipo de beneficio con las personas vinculadas al caso AMSA. La cartera de gobernación descarta mantener beneficios a las personas que están vinculadas al caso AMSA. Autoridades de la cartera comentan que los protocolos de custodia dentro y fuera de las judicaturas se mantienen. El juez del juzgado de instancia del municipio de Villanueva, que ahorita no recuerdo su nombre, fue el que le ordenó a nuestra guardia de presidios que le quitara los grietes ya en el juzgado. Y el día de hoy la información que tengo es que sí fue conducida con grietes. A ningún privado de libertad o privada de libertad se le van a conceder ninguna clase de privilegios. El representante legal de la empresa israelí, Uri Roitman, presentó quebrantos de salud, lo cual provocó un retraso en el desarrollo del segundo día de audiencias en el caso del lago de Amatitlán. El representante legal de la empresa israelí, implicada en la compra de la fórmula que serviría para limpiar el lago de Amatitlán, Uri Roitman, fue atendido por bomberos voluntarios debido a un padecimiento de diabetes e hipertensión. El juez que conoce el caso, Arnoldo Orellana, solicitó que un médico del Inasif determinara si el sindicado podría continuar en la audiencia. En general, la persona en este momento se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, sin embargo, sí amerita mejorar la hidratación en primer lugar y tomar los medicamentos de la manera más inmediata posible. Pese a que el médico del Inasif aseguró que Roitman se encontraba estable, minutos más tarde, el sindicado sufrió un desmayo. Por esta razón, el abogado defensor dijo que solicitarían que se le prestara atención médica en algún centro hospitalario. Realmente nosotros, yo no tengo el expertise para poder dar un diagnóstico médico, pero pues es evidente que todos hemos podido percatarnos en la audiencia de que el señor Uri se queda dormido, carece de atención, es decir, que uno cuando le está hablando a veces no contesta, su mirada es perdida, sufrió un desmayo, yo no lo presencié, pero pues así no lo hicieron saber sus compañeros que están ventilando situación jurídica en este proceso, se golpeó la cabeza, fue necesario otra vez nuevamente llamar a los bomberos. Se coordinó y se realizó la diligencia para ir a traer las medicinas al mariscal Zavala y se las trajeron acá, él ya se las ingirió, pero pues me imagino, como le digo, yo no soy médico y creo que él requiere de un tratamiento profundo, digamos. A pesar de los problemas de salud, Uri Roitman declaró durante la audiencia en horas de la tarde. Para TN23, Denis Zacarías y Julio Hernández. El día de hoy varias personas rindieron su primera declaración en el segundo día de audiencia, llevada a cabo en el juzgado de Villanueva sobre el caso que da seguimiento al fraude realizado en el lago de Amatitlán. Este miércoles, los indicados en el caso del lago de Amatitlán dieron su primera declaración en el juzgado de primera instancia penal de Villanueva. De las 15 personas, únicamente seis solicitaron declarar. La primera en hacerlo fue Marilyn Sosa, quien trabajaba en el Ministerio de Ambiente y al mismo tiempo prestó asesoría a la empresa israelí implicada en el caso. La asesoría que yo estaba dando a la empresa Tarsic era eminentemente técnica y no interfería en ningún momento con mis actividades en el Ministerio de Ambiente. En el momento en el que se realizó la asesoría, yo contaba con un técnico universitario en acuicultura y un cierre de pensum de licenciatura en acuicultura. Por lo que estaba en la libertad de hacerlo y con el conocimiento suficiente de hacer esta asesoría técnica. Asimismo, el contrato que yo tenía con la empresa Tarsic era eminentemente verbal. Sergio Marroquín, otro de los indicados, indicó que trabajó para el representante legal de la empresa israelí, Uri Reutman, quien le otorgó la potestad de poder firmar en nombre de varias empresas. He tenido la oportunidad por la confianza y el trabajo efectuado durante tantos años al frente de la empresa, pues el que él me haya atribuido la confianza en las firmas también de las empresas para las cuales yo trabajo con el señor Reutman. ¿Cómo me integro a Tarsic? A finales del mes, más o menos de noviembre o diciembre del 2014, el señor Uri Reutman hace un viaje al exterior con el fin de ir a traer una embarcación, por lo cual me quedo en responsabilidad de la empresa. Al finalizar la primera declaración, el juez Arnoldo de Jesús Orellana analizará si hay indicios suficientes para ligar a proceso a los implicados en la compra de la fórmula que sanearía las aguas del lago de Amatitlán y si deberán guardar prisión preventiva. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández. Y respecto a este caso, el ex vicepresidente de la República, Alfonso Fuentes Soria, indicó que la solución para la limpieza al lago de Amatitlán es un tema de profundidad y no de agüita mágica. El expresidente Alfonso Fuentes Soria dijo que durante el gobierno de transición se conformaron equipos que verificaron las condiciones de los principales lagos y ríos del país, pero que los informes reflejaron que las soluciones para sanearlos o limpiarlos no eran para el corto plazo y mucho menos convertirles una fórmula mágica. También se refirió al proceso por el caso de Amatitlán y afirmó que el tema de educación ambiental es parte de la tarea pendiente de las comunidades que cuentan con recursos hídricos. En el caso de Amatitlán se vio que no solo hay que tener la contaminación por las personas hacia el lago, sino las industrias y todo lo que es educación a la población en general para mantener y recuperar esa cuenca. De modo que ese fue el principal esfuerzo que se hizo y ya los temas de manejo de recursos, pues eso ya no nos llegó al momento de ejecutarlos, pero sí estaban siendo investigados por la Contraloría de Cuentas. Lo primero que hay que hacer en una situación de estas es evitar, disminuir o eliminar la contaminación. Y eso proviene de las personas, la propia población, los visitantes, las industrias. Y entonces hicimos varias gestiones y ese tema hay que abordarlo de manera integral. En otro orden de noticias, Brian Jiménez, ex vicepresidente de la Federación Nacional de Fútbol, recientemente extraditado a los Estados Unidos por el caso de escándalo y corrupción de la FIFA, fue beneficiado en una corte de ese país por el juez Ramón Reyes Jr. con arresto domiciliario pagando una fianza de 1.5 millones de dólares más 75 mil dólares por gastos de administración. Debido a esta medida, tendrá que alojarse en dicho país, así como entregar su pasaporte, ya que el próximo 13 de abril comparecerá nuevamente ante las autoridades estadounidenses. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. En el municipio de Villanueva, y nuevamente bajo la consigna de bajar el costo por el servicio de agua potable y la recolección de basura, un grupo de manifestantes se plantó frente a la comuna de este lugar. El alcalde ha tomado una decisión injusta, cobrando un aumento al agua demasiado, de un 200%, y nosotros realmente no tenemos la capacidad de pagar esa cantidad, y nosotros no vamos a dejar de hacer las manifestaciones hasta no llegar a un acuerdo con el señor alcalde. Primero, queremos calidad de agua, porque no se puede tomar esa agua. Segundo, que mejoren el servicio. ¿Verdad? Ya muchas personas están padeciendo de lo que es enfermedades. Y con el objetivo de transparentar los procesos que se realizan dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, autoridades de la institución han implementado un centro de denuncias en donde usted podrá comentar cualquier anomalía. A través de un comunicado de prensa, la Superintendencia de Administración Tributaria presentó un número telefónico para recibir denuncias de corrupción dentro de esta institución. A partir de hoy, el 2362-700 estará disponible en horario de 8 a 17 horas, de lunes a viernes. Las llamadas serán atendidas por profesionales con ética y habilidades de análisis e investigación, quienes solicitarán la información necesaria para dar continuidad al proceso y lograr erradicar las malas prácticas. Además, manejarán la información de forma reservada, resguardando la confidencialidad del denunciante. Recordemos que el 16 de abril de 2015 se detectó que dentro de la SAT funcionaba una estructura dedicada a la defraudación aduanera y que supuestamente era encabezada por varios ex y funcionarios de la administración anterior. En respuesta a las peticiones de los manifestantes del titular de la cartera, se indicó que no existe razón para que la alza se refleje en estos días y de registrarse no serían más de tres quetzales. Según el ministro de Economía, no existe justificación para que de inmediato se registre un incremento en el precio del pollo. A criterio del funcionario, de darse un alza debe ser de 75 a un quetzal por libra y no más de tres quetzales como lo han manifestado vendedores y amas de casa. Pero aclaró que de momento no se reporta incremento alguno. Todas las piezas de pollo, los cuadriles, pechugas, piernas, alas, afortunadamente se ha mantenido el precio estable en mercados y en supermercados. La información que nosotros tenemos, que en nuestra opinión no debería haber un alza en las piezas de pollo, es que el ministerio de Economía tomó una decisión de regularizar unas listas de aranceles a la importación de pollo procedente de Estados Unidos y a raíz de esto ha sucedido todo esto, en el que algunas personas han estado manifestando que el precio del pollo podría incrementarse. Por este problema, el ministro fue citado a la Comisión de Economía, donde diputados le dieron ocho días para resolver la situación y evitar que se registren alzas y afecten a los consumidores. De lo contrario, parlamentarios podrían tomar otras medidas. Hemos solicitado que se tomen las medidas convenientes de parte del Ministerio de Economía, a efecto de que pueda protegerse de este problema sin afectar los intereses económicos de la población. Y esperamos muy pronto que se hace la manifestación, así que vamos a estar con sentididad y consumiendo el pollo, que es una de las comunidades privilegiadas de parte del Ministerio de Economía. En referencia de lo laboral, la Procuraduría de los Derechos Humanos dará acompañamiento a inspectores del Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales en maquilas y call centers. Ante la aprobación de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, diversos sectores de la sociedad se han pronunciado en relación a la viabilidad de la misma. Dulce Zúñiga, defensora de las personas que trabajan, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo que las maquilas y los centros de llamadas o call centers que han sido exonerados del pago del impuesto del ISR, encabezan el listado de empresas que cuentan con mayor número de denuncias por incumplimiento de prestaciones laborales. Hemos recibido varias denuncias de call centers, de maquilas, de personas que elaboran ahí y de algunos incumplimientos en relación al pago de indemnización o de otro tipo de prestaciones como bono 14, aguinaldo y también de la situación laboral en sí, del tipo de trato que en algunas ocasiones reciben y demás. Y en ese contexto, pues nosotros estamos realizando una verificación a algunos call centers para determinar cuál es la situación de los trabajadores que ahí laboran. Denuncias de trabajadores por incumplimiento de prestaciones o por malos tratos o por incumplimiento de pago de salario, realmente creo yo que es a nivel general, ¿verdad? Hay respeto todavía a los derechos de las personas trabajadoras y no siempre se les paga, por ejemplo, el salario mínimo o se les otorga el derecho a vacaciones. No todos trabajan tampoco bajo una relación de dependencia. Hay también mucha simulación en los contratos de trabajo, por ejemplo. El sector empresarial se mantiene a la expectativa sobre los verdaderos beneficios que genera la Ley Emergente por la Conservación del Empleo. Empresarios dicen que existe incertidumbre sobre los verdaderos beneficios que generará la Ley Emergente para la Conservación del Empleo. Derivado de ello, inversionistas europeos esperan que el Congreso avale normativas que incluyan a diversos sectores y no focalice la promoción en un solo grupo. Pues mire, nosotros como Cámara siempre hemos opinado que en la medida de que se eviten dar privilegios a ciertos sectores, eso es mejor para la economía del país porque lo que debemos buscar es que nuestros propios maquilas, cuánta gente trabaja en el tema de los call centers, cuántos empleos se pueden mantener, cuántos se van a generar. Entonces yo creo que ahorita lo que toca es tener una información certera, estadísticas, que es lo que siempre le falta a Guatemala, estadísticas de estos temas, para ver qué beneficios trae esta ley. Y ahora mi compañero Axel Cardona nos presenta lo más destacado del deporte nacional e internacional. Adelante Axel, buenas noches. Estamos de regreso y continuamos con las noticias. Los militares condenados recientemente en el caso Sepúl Sarko tendrán que resarcir económicamente a sus víctimas. Así lo dio a conocer el juzgado competente en el caso. Los integrantes del Tribunal A de Mayor Riesgo en Audiencia de Reparación Digna resolvieron que Estelmer Reyes Girón debe pagar 5 millones de quetzales a las víctimas de violación y esclavitud doméstica. Y Heriberto Valdés Asig, más de un millón de quetzales a la familia de las víctimas de desaparición. La cantidad de 500 mil quetzales para cada víctima deberá pagarla el señor Estelmer Francisco Reyes Girón. En relación a la reparación individual a las víctimas de desaparición forzadas, el tribunal fija la cantidad de 250 mil quetzales para cada víctima, que deberá pagar el acusado Heriberto Valdés Asig. Para las víctimas siguientes, para los familiares de las víctimas siguientes. El Tribunal A de Mayor Riesgo sentenció a Reyes Girón a 120 años de prisión y Valdés Asig a 240 por hecho de violación y esclavitud durante conflicto armado interno. El juez Miguel Ángel Galvez resolvió falta de mérito en contra del abogado representante legal de una empresa presuntamente vinculada al caso conocido como Impunidad y Corrupción en la SAT. En el caso Impunidad y Corrupción, el juez Miguel Ángel Galvez resolvió la falta de mérito a favor del abogado y representante legal de la empresa involucrada, Frank Trujillo. Las evidencias que presentó el Ministerio Público fueron insuficientes para tener un indicio que Trujillo participó en un acto ilegal en el cual se buscaba anular tres denuncias en contra de la empresa Acero de Guatemala por un monto de 255 millones de quetzales. Entonces, lo prudente es decretar la falta de mérito, pero la falta de mérito va a tener cierta limitación, al menos para establecer que es lo prudente hacer. Yo no quiero llegar más allá. Y esto porque es prudente, es prudente que se concluirice con relación a la situación, decretar en contra del señor Trujillo, el arraigo, y que vaya a firmar una vez al mes al Ministerio Público. Y esto, lo ideal es que él, al menos eso sería para mí lo correcto, que él esté pendiente, que él esté pendiente cómo va esto, porque quién más que a él interesa. Respetaré la decisión del juez y colaboraré con la investigación del Ministerio Público, dijo Trujillo al finalizar la diligencia judicial. Yo respeto la investigación del Ministerio Público y su razón tenía, era abogado, y no me queda más que respetar esto y colaborar en todas las dudas que puedan tener de ahora en adelante. ¿Le queda la medida de arraigo, licenciado? Sí, eso es algo normal, es algo, es una prohibición sin autorización, entonces, mientras uno no tenga ninguna necesidad, pues no habrá ningún problema. Trujillo tiene prohibido salir del país sin autorización del juez Miguel Ángel Galvez. Debe firmar el libro de asistencias cada 30 días para garantizar su presencia en el proceso respectivamente. Reporta para TN23, Alex Álvarez y Hugo Morales. La solicitud planteada por el Ministerio Público de ligar a proceso a 15 personas señaladas de hechos de corrupción como tráfico de influencias en la SAT fue aceptada por el juez de mayor riesgo. El juez segundo de mayor riesgo, Miguel Ángel Galvez, aceptó la solicitud del Ministerio Público de ligar a proceso a 15 sindicados por hechos de corrupción y tráfico de influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Se dicta el auto de procesamiento en contra de Alfredo Muñoz Ledo Carrín y Rigoberto Chacazo por los delitos de asociación ilícita y el delito de cohecho activo. Se dicta auto de procesamiento en contra de Giovanni Marroquín Naves por los delitos de tráfico de influencias y el delito de cohecho activo. Se dicta auto de procesamiento en contra de Álvaro Marroquín Naves por el delito de cohecho pasivo. Se dicta auto de procesamiento en contra de él de Jesús Guerra Castillo por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y el delito de obstaculación a la acción penal. Según la investigación del MP, los sindicados confabularon para cometer actos ilícitos y cerrar tres denuncias que tuvo la empresa Acero de Guatemala por un monto de 255 millones de quechales. Auditorías fiscales arrojaron que no cumplió con sus obligaciones tributarias. Asimismo, de forma anómala, se pretendía devolver a la entidad comercial 10 millones de quechales de crédito fiscal sin haber cancelado sus impuestos de ley. El juzgador Gálvez este jueves resolverá si los 15 sindicados ligados a proceso deben guardar prisión preventiva mientras se realiza la investigación correspondiente. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Alex Álvarez y Hugo Morales. En la Universidad de San Carlos avanza el proceso de elección que se lleva a cabo entre los aspirantes a magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Los integrantes de la Comisión Postuladora deben analizar las pruebas de descargo presentadas por los aspirantes. El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala indicó que el próximo lunes la Comisión Postuladora estará revisando las pruebas de descargo presentadas por aspirantes a magistrados de la Corte de Constitucionalidad por parte de la Máxima Casa de Estudios. Ese mismo día se espera hacer las entrevistas correspondientes a los aspirantes. Esperan que la próxima semana puedan definir los nombres de los candidatos que llenan los requisitos para continuar dentro del proceso de elección. Se recibieron tachas, se le dio oportunidad a los que fueron sindicados en ese caso en las tachas correspondientes y ya ellos presentaron sus pruebas de descargo. Vamos a tener también una entrevista con los candidatos que fueron elegibles y el día miércoles el Consejo Superior, tal y como está aprobado, va a proceder a la designación de nuestro representante titular y suplente. Estamos de regreso y continuamos con las noticias en relación a la aprobación del artículo sobre el voto de guatemaltecos en el extranjero durante las reformas a la ley electoral, representantes del Tribunal Supremo Electoral la califican de positiva. Luego que el Congreso aprobara el artículo sobre el voto de guatemaltecos en el extranjero durante las reformas a la ley electoral, representantes del TSE dicen que la acción parlamentaria es positiva, pero necesitarán recursos para aplicarla. Hicimos un análisis en ese sentido nosotros y estamos pues esperando la respuesta del Congreso para que tome en consideración pues quizá de alguna manera la forma en que la Corte de Constitucionalidad se pronunció en este tema para poder dotar al Tribunal Supremo Electoral de más fondos porque efectivamente hay que implementar mecanismos que tenemos que empezar a trabajar desde ya para que se pueda ejercitar el voto en el extranjero. Para que se lleve a cabo el voto en el extranjero, ¿cuánto se tendría que incrementar el presupuesto según lo que ustedes estiman? Mire, sería adelantarme, vamos a empezar a tomar acciones porque es un proceso pues que lleva una serie de etapas o pasos que poco a poco vamos a ir implementando, vamos a tratar la manera de hacerlo mejor, va a depender mucho precisamente de los recursos con que otemos. ¿En este momento el TSE no estaría preparado para atender un voto en el extranjero? Eso es una innovación que se está haciendo, eso es lo que tenemos que preparar porque eso lleva una serie de etapas y pasos para poderlo llevar a cabo, tenemos la mejor disposición nosotros de llevarlo a cabo, por esa razón pues va en la propuesta de reformas. Pineda espera que para este jueves el Congreso considere las reformas electorales que ellos propusieron. Y la idea es que se aprueben las reformas que nosotros propusimos sin hacer otras enmiendas porque esto lograría que el expediente regresara nuevamente a otro dictamen a la Corte de Constitucionalidad. Por eso es que votamos a que continúen y que aprueben las reformas propuestas por nosotros. Vamos en este momento con un contacto telefónico y mi compañero Juan Pablo Garrido amplía la información respecto al proceso de elección de postulado titular y suplente para magistrado a la Corte de Constitucionalidad por el Colegio de Abogados. Juan Pablo, muy buenas noches, adelante con tu reporte. Juan Pablo, muy buenas noches, efectivamente el equipo de TN23 permanece acá en las instalaciones del Parque de la Industria, específicamente en el Salón Guatemala, lugar donde se lleva a cabo el recuento de los votos luego de finalizada la recepción de los mismos, la cual cerró a las seis de la tarde. Puedo comentar que hasta el momento, según datos preliminares, ya que no se ha dado a conocer el cómputo final, poner que Mejía encabeza el listado de aspirantes para magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad por parte del Colegio de Abogados. A él le sigue Oscar Cruz y Marco Villera. Puedo comentar que según lo indicó el Colegio de Abogados, son más de 24 mil los profesionales del derecho aptos para votar, y eso ha hecho que la demora en el recuento de los votos oficiales. Puedo comentar algo que llama mucho la atención. Si este día alguno de los aspirantes no alcanza la mitad más uno del total de votos, se está realizando una segunda vuelta, la cual está programada para el próximo miércoles acá en el mismo lugar. Es la información que podemos transmitir hasta ahora. Corina, también puedo indicarles que en la Corte Suprema de Justicia se está ya próximos a conocer quiénes serán los representantes por este organismo del Estado para la Corte de Constitucionalidad, ya que la totalidad del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia finalizó a las 8 de la noche con 30 minutos la revisión de los 17 expedientes y se indicó que ninguno posee problemas con los artículos 113 y 270 que hablan de méritos éticos. Se está a la espera de que se pueda conocer quiénes serán los representantes por la Corte de Constitucionalidad y el Colegio de Abogados y Notarios para el que asuman el próximo 14 de abril en la Corte de Constitucionalidad. Es la información que tenemos en estos momentos. Corina, yo regreso al set principal. Gracias, Juan Pablo, por este completo reporte respecto a este proceso de elección. Vamos ahora con más noticias. Los acuerdos para monitorear el estado actual del Puente Belice parecen ir tomando forma, pues según el secretario ejecutivo de la Conred, se busca adoptar medidas ante la alerta que existe por el poco mantenimiento de la infraestructura. En las próximas semanas, el Ministerio de Comunicaciones estará instalando un acelerógrafo y una báscula para controlar el peso del transporte que circula por dicho sector. Esto para tener un mejor control y continuar con la hoja de ruta que tiene programada para que se obtengan las recomendaciones a seguir. Todas las instancias colaboran y presentan la información, pues nosotros podríamos estar teniendo ya resultados de recomendaciones en un periodo relativamente corto de algunas semanas. De igual manera, se están analizando siete rutas alternas que inician desde Río Hondo a Capa para desviar vehículos y evitar que transiten por el Puente Belice, entre otras medidas como la construcción de un puente alterno. Es la posibilidad de ya ir planteando la construcción de un segundo puente para ir facilitando el flujo de vehículos en el sector, pero eso es un poco independiente al tema de la seguridad estructural del puente. También hablamos de la seguridad de las personas que habitan en la parte debajo del puente, en el área cercana, y es parte de lo que se va a trabajar dentro de esta ruta que se está estableciendo el día de hoy. Las reuniones continuarán durante la semana para obtener los resultados de los estudios que realizarán con prontitud e iniciar a tomar las medidas pertinentes. Diversos operativos en 28 municipios registran altos índices en robo de vehículos. A partir de lunes, autoridades de gobernación y defensa montarán diversos operativos en 28 municipios que registran un alza en robo de vehículos y homicidios. El proyecto de reducción de criminalidad fue consensuado luego de revisar los registros nacionales de Escuintla, Izabal, Chimaltenango, entre otros. Se dispondrá de la mayor parte de la fuerza policial y castrense. A nivel del distrito metropolitano podemos hablar de la ciudad capital, el municipio de Misco, Villanueva, San Juan Zacatepeque, a nivel departamental dentro de ellos Santa Lucía Cotsumalhuapa, el puerto de San José, cabecera departamental de Escuintla, cabecera departamental de Izabal, a efecto de atenderlos integralmente. Dentro de la violencia que resalta a nivel departamental es el robo de motos, robo de vehículos. En la ciudad capital, en los municipios como Misco y Villanueva, la violencia homicida que nos está afectando. Y ahora en el departamento de Chimaltenango. No obstante que estaba reflejando una incidencia a la baja, pues esta clase de homicidios violentos que se están generando nos están elevando los números. Entonces para que esto no se convierta en un problema debemos de atender integralmente todos estos municipios. Si hablamos de todo la república, estamos hablando de 15 mil hombres. Toda la república, así es. Y si estamos hablando aquí de la zona central, pues eso estamos hablando de más o menos del 100 por ciento. Guatemala estamos empeñando el 50 por ciento de esto, de este personal. El bloqueo de la señal de telefonía en centros de carcelarios ha quedado pendiente debido a acciones legales presentadas por la CIT. En septiembre del 2013, el Pleno del Organismo Legislativo aprobó la denominada Ley de Equipos Terminales Móviles. En esa normativa se especifica que las empresas de telefonía deben registrar a todos los usuarios, así como realizar el bloqueo de señal de celulares en todas las cárceles del país. Según entendidos del tema, a dos años de aprobada la ley, el 80 por ciento de llamadas para extorsionar se originan desde centros de detención. En ese sentido, la Comisión de Gobernación del Congreso citará al Ministerio de Gobernación e invitará al titular del Ministerio Público para que explique por qué no se ha cumplido lo que indica la normativa. La delincuencia del país sale de ahí por las extorsiones, por las llamadas, y ese es un tema que realmente debemos de ponerle atención y debemos de fiscalizarlo. Hoy, la ley de telecomunicaciones, cómo es posible que desde el sistema penitenciario entren y salgan llamadas. Yo estaba verificando la ley de Honduras del sistema penitenciario respecto a la ley de telecomunicaciones y son cuatro o cinco artículos bien específicos. Entonces debemos, como legisladores, verificar esa ley. Ya van dos meses al respecto y no hemos visto acciones concretas, pero debido a eso vamos a tomar en cuenta una citación más a la presidencia de Gobernación y que realmente empiezan a ejecutar y que hay acciones fundamentales para poder contrarrestar esto. Yo tengo un dato aquí importante que son 41 muertos más o menos los que hay, los que va del año solo respecto al transporte. En eso digo pilotos de mototaxis, usuarios, pilotos de los buzos rojos. Hay rutas específicas que el ministerio ya debe tener en cuenta y debe saber lo que está pasando. El ministerio público también debe saber lo que está pasando. Ricardo Guzmán, viceministro de Gobernación, dijo que el proceso está detenido por acciones legales presentadas contra las sanciones interpuestas por la superintendencia de telecomunicaciones CIT por el incumplimiento del bloqueo. En la norma dice, según me explicaba el señor superintendente, que la verificación le corresponde al sistema peritenciario. El sistema peritenciario ya tiene una función constitucional que es cuidar a los señores privados de libertad, pero ahora la norma le deja también la tarea de la verificación de las señales, cuando esta creo que es una expertis que podría llevar otra institución. Y entonces, sí la CIT nos ha indicado que ha planteado algunas multas que la gremial ha impugnado y que esas están paradas, digamos, por efectos de la sala que conoce las mismas. Donde la sala dijo a la CIT ya no siga sancionando hasta que no se resuelvan los recursos. Pero como no se han resuelto los recursos, entonces tampoco pueden continuar con las sanciones. Concluimos esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Que descanse y muy buenas noches.